Aprende a usar bien tu dinero Aprende a usar bien tu dinero Uy que rico El cuerpo gobernante lo necesita más Todos tienen sus retos Pero el dinero que tanto nos cuesta ganar Nos sirve para hacer y comprar un montón de cosas Por ejemplo, lo que necesitamos para vivir También podemos comprar cosas que nos gusten Pero hay un par de cosas que deberías recordar sobre el dinero ¿Qué? Con el dinero en su lugar No, no, no estamos hablando de un lugar en particular Como un banco Recuerda cuáles son las cosas más importantes La Biblia dice que te hagas rico a los ojos de Dios Dedica tiempo a conocerlo Hazte su amigo Él te ayudará a estar contento con lo que tienes Sea mucho O muy poquito Tú serás más feliz Y lo harás feliz a Él En Proverbios 23.5 La Biblia dice que al dinero le pueden salir alas E irse volando Por eso es tan importante Que aprendas a cuidar bien tu dinero ¿De qué forma creen ustedes que se puede ahorrar, cuidar bien el dinero? Obviamente invirtiendo, guardando Si tengo dinero pueden invertirlo para que se multiplique ¿Ok? O guardarlo para en un futuro estudiar una carrera o algo ¿No? Pero ¿Qué aconseja el cuerpo gobernante en estos aspectos? En estos casos Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo el video Para que cuando lo necesites Tu dinero te cuide a ti Primero Piensa en qué vas a gastar tu dinero O lo que es lo mismo Haz un presupuesto Anota las cosas que necesitas Y cuánto cuestan Muy bien Ahora agrega algún caprichito Algo que se te antoje O sea, primero las cosas que necesitas ¿No? Como quizás gasolina ¿No? Pasaje para el bus Después tus alimentos Y después al final Pues agrega un caprichito ¿No? Lo que le gusta Lo que le gusta A los del cuerpo gobernante ¿No? Este Su Rolex ¿No? Tragos Buenos ternos ¿Verdad? Entonces tú también puedes tener unos caprichitos Ahora súmalo todo ¿Ya lo tienes? Compara el total Con lo que ganas cada semana O sea, no le va a alcanzar Porque si es su primer trabajo No tiene experiencias Y aún así son testigos de Jehová Porque imagínate O sea, tiene que estar en un trabajo Donde Le dé tiempo Para su obra teocrática Para ser precursores Para estar a tiempo al salón Y tener privilegios Entonces ¿Le alcanzará o no alcanzará En donde están trabajando? ¿No? ¿De verdad son tan importantes esas cosas Como para gastarte tanto dinero en ellas? Quizás tengas que esperar un poco Y guardar parte de ese dinero Ya sabes Ahorrar para cuando lo necesites Uno nunca sabe En Eclesiastes 9-11 La Biblia dice que cualquiera puede pasar Por un mal momento Ni imprevisto Por eso ¿Por qué no ahorras algo de dinero? Así podrás usarlo cuando tú lo necesites O cuando quieras ayudar a alguien Quizás quieras comprarte algo Que cuesta más dinero Del que ganas en una semana En un mes O en un año Así que cada semana Ahorra algo de dinero Para que A ver Espera ¿Qué? Bueno si yo Ni ahorrando el dinero un año Ni ahorrando el dinero un año Voy a poder comprarme No sé Pues una moto O un carro O en un año Así que cada semana Probablemente los que están ahí en Warwick Ellos sí pueden tener eso Hasta en meses ¿No? Porque no sale de su bolsillo Pues Ahorra algo de dinero Para que A ver Espera ¿Qué? Ah No quieres esperar Uh Crédito Bueno Esa es una opción Pero las tarjetas no son gratis Te cobran intereses Y eso puede llegar a ser mucho dinero Cuando compras a crédito Es fácil perder la cuenta De lo que has gastado Y puedes acabar pagando Mucho más A veces puedes pasarte años Y años Y años Pagando tus tarjetas de crédito No pero hay algo Hay algo Hay algo peor que estar años Pagando la tarjeta de crédito Hay algo peor que eso Es estar en una secta Vivir engañado Con lleno de mentiras E ilusiones Año tras año O tras año Eso es lo peor Eso es lo peor Pienso yo Estar en un lugar Engañado Año tras año Y ahora están demonizando No sé Pues a A las tarjetas de crédito ¿No? No pues no es conveniente Mejor no Mejor no tengas tarjeta de crédito Porque Vas a endeudarte Mejor endeudarte con nosotros ¿No? Pero si tú vas a la página web Y entras a JW Donate Hay la opción De que tú Dones dinero A esta corporación Llamada testigo De jeva Utilizando tarjetas de crédito O sea Ahí está la doble moral ¿No? No Mejor no tengas Mejor no lo uses En tonterías En gustos Que si tú quieres Lo puedes Pues yo quiero tener No sé Pues una ropa de marca Quiero comprarme Mejor televisor Algo pues Un gusto Estoy trabajando ¿No? Quiero darme un gusto Pero ustedes dicen que no No mejor Aguardo mi plata Porque más tarde Puede ser que haga lluvia Y necesite un paraguas O sea Guardo mi plata Para el paraguas ¿No? No mejor No pienso sacarme Una tarjeta de crédito Porque ya el cuerpo Gobernante está diciendo Que no Es peligroso Pero cuando entro A su página Hay formas para Donar dinero Usando tarjetas Entonces ¿De qué hablamos? La tarjeta para ustedes Entonces Me saco mi tarjeta Pero para ustedes Esa es la mejor inversión Que puedo hacer Con ese dinero ¿Qué pasa si yo Dono a la Wastestower Usando mi tarjeta de crédito No sé Pues mil dólares Pero de ahí me atraso Y no puedo pagar Mi tarjeta Ustedes La Wastestower La sucursal ¿Me van a ayudar A pagar las letras Las cuotas? Pregunto yo Lanzo la pregunta ¿Qué quieren ustedes amigos? Y años Y años Pagando tus tarjetas De crédito Entonces Piensa en ¿Qué vas a gastar Tu dinero? Ajustate a tu presupuesto Ahorra para cualquier Imprevisto Y diles No a las deudas Innecesarias Haciendo eso Tendrás más tiempo Para conocer a Dios Eso es Ahora ya sabes Cómo usar bien Tu dinero Bueno ahí terminé El videíto De la JW Ok Por acá un comentario Dice Ellos critican Los diezmos De los protestantes Pero ellos piden Joyas Terrenos ¿No? Todo Testamento Acciones ¿No? ¿Quiénes son peores? Claro pues Es cierto lo que dices Es muy cierto amigo ¿No? O sea Critican todo Yo hace poco Me había metido Una página de testigos Red social Este Donde decían Pues que ellos Son la única religión La única religión Que no pide diezmos A comparación de otras No te sacan plata No te sacan plata Otras si te sacan Te piden el 10% De lo que ganas Y yo puse Y yo puse mi comentario Pues que Y las Las cartas Las resoluciones Mensuales Obligatorias ¿Qué son? Le dije ¿Qué son? ¿Qué es la resolución Obligatoria mensual? Y varios empezaron a atacarme Que eres un mentiroso Que nunca hay No existen resoluciones Que no nos pides nada Pregúntale a tu anciano ¿Qué es? ¿En qué consiste Una resolución Obligatoria mensual? Una cuota mensual ¿Existe o no existe? Les mandé a que averigüen ¿No? Ojalá que lo hayan hecho Ojalá que lo haga Para que se den cuenta ¿No? En fin En resumen Dice por acá Ahora tu dinero Para que nos des A nosotros Los del cuerpo gobernante Mínimo te pone En tres soles Y yo quería pagar 50 centavos Dice Mínimo te pone